Ticomán, que pertenece a la estación Indios Verdes de la línea 3, sin reporte de lesionados ni afectaciones al servicio hasta el momento. Personal acudió al lugar para determinar las causas mientras técnicos devolvieron el vagón al taller. Y estas terribles imágenes, por supuesto graves, una falla en el suministro eléctrico de la línea 7 suspendió el servicio desde la estación Constituyentes hasta la terminal de El Rosario. Usuarios atrapados entre estaciones fueron desalojados. Además, se estableció un servicio provisional de transporte por medio de la red RTP entre Constituyentes y El Rosario. Usted veía las imágenes, ahí las tiene las personas entre las vías. Más tarde se restableció el servicio. Y para hablar a fondo de este tema del Metro de la Ciudad de México, saludamos con mucho gusto a Ana Villagrán. Ella es diputada local en la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Ana, gracias por estos minutos de nueva cuenta para Reporte M. No, gracias a ustedes, querido Abel. Buenas noches a todas y todos. Ana, pues vemos estas dos imágenes, pero constantemente, todos los días hay retrasos, hay incidentes. En fin, el servicio del Metro en la Ciudad de México no está pleno, no está siendo eficiente de calidad para los usuarios. Las autoridades han reportado que se está invirtiendo, que están haciendo ajustes, que están tratando este tema como prioridad. ¿Lo observas así? No, yo creo que no. Mira, a mí me parece que lo normal es, o sea, las y los capitalinos nos cuestionamos cuando no nos enteramos de algo, ¿no? O sea, lo normal es que ya todos los días pase algo en alguna línea distinta. Y el que solo hoy tú tengas que reportar en tu medio de comunicación, en tu noticiero, que pasaron dos cosas que se ven muy aparatosas, porque, a ver, el tema de que se haya desacoplado el vagón no es algo simple. O se debe a dos cosas, o a falta de pericia del conductor, para lo cual tendríamos que exigir capacitación técnica para todo el personal del Metro. O la otra fue que, pues, las líneas, las, perdón, las vías ya están con tal desgaste que esta clase de cosas pasan después de una lluvia como la que tuvimos ayer, ¿no? Pero ¿por qué, Abel, tu seguridad, o la mía, o la de nuestras familias, o la de cualquier capitalino que viaje en el Metro, tiene que estar, digamos que a expensas del clima, ¿no? ¿Por qué si llueve el Metro se ve tan afectado? Y eso es justamente lo que nos tenemos que cuestionar. Desde el día uno que yo me involucré de manera muy directa y muy fuerte en este tema, yo he levantado la voz para condiciones y acciones urgentes en cuatro líneas, que es la línea 7, la línea 9, la línea B y la línea 4, o sería 5 la línea 8, ¿no? Esto viene construido con un diagnóstico con trabajadores, o sea, con un diagnóstico que a mí me dieron usuarios, trabajadores, y con cosas que yo he visto en mi recorrido, en recorridos cotidianos o a la semana, ¿no? Estas líneas sí requieren acciones inmediatas, y lo que vemos es que Morena no se atreve a pedir lo que necesitamos urgentemente, que son recursos de la federación. Con los recursos de la ciudad y con lo que recauda el Metro por sí mismo, también con toda la opacidad que hay en los recursos del Metro, en el manejo de los recursos del Metro, no vamos a salir adelante. Para sacar adelante estas cinco líneas, que entre ellas está una de las del suceso de hoy, como fue lo de la línea 7, y pues que suspendieran el servicio nueve estaciones, imagínate, nueve estaciones, es prácticamente toda la línea, o por lo menos la mitad, es decir, ¿a cuánta gente no afectamos por esto? ¿No? Por esta ineficacia del gobierno central. Y entonces también me asusta mucho, o sea, pues dos cosas, que no hay una manera de que la jefa de gobierno logre que el Metro funcione bien, y la otra, pues que solo tenemos que estar esperando la siguiente tragedia. Claro. Sí, y a eso iba. ¿Es inminente o es muy probable que tengamos más accidentes y cada vez más graves? Platicabas por lo menos de cuatro líneas que necesitan una intervención urgente. Lo hemos comentado aquí ya en Reporte MN, pero ¿cuáles serían esos ajustes urgentes que nos ayudarían a evitar accidentes graves en esta línea? Y destacabas muy bien, no se tienen los recursos, pero sí se tiene el diagnóstico, sí se tiene el presupuesto, y sí se podrían estar buscando. Pues es que mira, ya se nos pasaron cuatro periodos presupuestales, tanto en la Cámara Federal como en la Cámara aquí en el Congreso local, ¿no? Y si en los dos primeros, la bancada de Morena no quiso darle más recursos al Metro, y después todavía de eso, después de lo del COVID, le quitan dinero al Metro, es que entonces estamos entendiendo que a los que hoy nos gobiernan, no les importa que tu vida esté en riesgo porque se puede caer, porque se puede incendiar, porque puede chocar, porque puede haber fallas eléctricas. Es decir, estas cuatro o cinco líneas que yo te menciono tienen características distintas, pero por lo menos las siete y la nueve, que fue hoy las siete la afectada, que fue por fallas eléctricas, requieren una intervención urgente, porque te digo, cada que llueve se inunda. Es decir, va a ser más fácil que tú ya llegues en kayak por las vías del Metro que por los propios convoys del sistema de transporte colectivo, ¿no? Esto suena a broma y pues me puedo reír, pero es que es real, ¿no? Y entonces el tema de la atención a las constantes inundaciones, a las fugas y las fallas eléctricas, es algo que se tiene en estas líneas. Las otras dos, por ejemplo, a mí me preocupan mucho los tramos elevados. Hace más o menos como dos meses yo hice un video justo en la línea cuatro porque salió ya un estudio que, de hecho, el Metro ya lo tiene, donde se están presentando hundimientos que obedece al hundimiento de la propia ciudad y de la propia zona. Pero, ¿por qué vamos a seguir? Es decir, si no se está presentando como un diagnóstico donde nos dicen si se puede caer o no en esas zonas, en esos tramos elevados, o puede tener fallas realmente preocupantes, ¿por qué sigue abierta y por qué no se atiende la seguridad de los usuarios? O sea, lo que a mí me preocupa es que la gente que maneja el Metro parece que lo hace como con toda la intención de a ver qué pasa hoy y a ver cómo lo arreglamos. Es decir, siempre están, me parece, actuando sobre lo que ya falla, no sobre lo que aún podemos prevenir que falle, ¿no? Entonces, algo que he visto muchos cambios en la administración de Claudia es que como ya vieron que de plano el director del Metro, el ingeniero Calderón, no da una, ya es el de movilidad, este Layus, el que está saliendo a dar las respuestas. Porque cuando tú ya presentas una queja por redes sociales, ya quien te responde es movilidad, ya no es el Metro. Entonces, pues esperemos que con esto le funcione más, pero yo veo más que son los operadores de Claudia evitándole problemas para su campaña presidencial, más que solucionando que el Metro funcione bien. Claro, y lo destacas muy bien. Ahora, también tenemos incidentes recientes. Este estudio del que hablas, de los tramos elevados, donde sí se advierte y ya tiene conocimiento la autoridad, y el reciente comunicado que presentó el sindicato, en el cual, bueno, pues aceptaban que estaban ocupando los teléfonos particulares para coordinarse en algo que, por supuesto, pues llama la atención y preocupa mucho. Pues sí preocupa, porque si ese día al conductor que lleva tu vagón se le olvida su celular, o simple y sencillamente falla la señal porque está lloviendo, o de repente no tiene saldo, dime tú cómo nos vamos a enterar que no va a llegar otro vagón por atrás y lo va a impactar como ya ocurrió, ¿no? Ya ocurrieron dos veces donde dos vagones chocan por falta de comunicación en algo de la cadena de funcionamiento del Metro. Entonces, mira, a mí ese tema del sindicato me cuesta mucho trabajo abordarlo porque no podemos dejarlos afuera de lo que pasa en el Metro, de lo bueno y de lo malo, ¿no? O sea, tanto no solo es culpa del gobierno de Claudia Shevon como tampoco podemos decir que el sindicato sí tiene fallas y tiene necesidades, pero también observamos, porque pues así funcionan los sindicatos en México, que falta también mucha capacitación, que muchas veces llega el hijo del amigo del sobrino de quien ocupa la plaza y no el personal capacitado que tiene que llegar, porque también hemos observado que muchos accidentes ha ocurrido por falta del personal, ¿no? Conductores borrachos, conductores en otras condiciones y yo te lo digo también, yo fui usaria del Metro todo el tiempo diario, todo el tiempo que estuve en la universidad, el acoso contra las mujeres muchas veces también viene de los trabajadores del Metro. Entonces, a mí me parece que lamentablemente el Metro va a seguir siendo un tema del que nos tenemos que ocupar, porque hay muchas fallas humanas, hay muchas fallas económicas, hay muchas fallas sociales, todo lo que se te ocurra también es un problema político. Y yo en algún momento, cuando este tema ya estaba como, pues más en el análisis del ojo público, yo llamé a que se debería hacer una auditoría, una auditoría externa a todas las áreas del tema del Metro, sobre todo pues al tema del mantenimiento, para ver por dónde se está fugando el dinero, Abel, porque no es normal, o sea, no es normal que haya tantos accidentes, que nos digan que no tienen las piezas requeridas para cambiar en las vías, que nos digan que el sistema Tetra no funciona y que por eso utilizan sus celulares, o sea, porque ahí no sé si, no sé qué debamos hacer, Abel, si darles las gracias o preocuparnos. Gracias por la generosidad de los conductores que ponen su propio celular para que tú y yo lleguemos a salvo a nuestra casa, o preocuparnos por la incompetencia del Metro que no les da el material para que hagan su chamba. Claro, ¿dónde está ese dinero que se invierte cada año en el Metro? Ahora, pasó la tragedia del 2021, se presentaron más incidentes, este choque que dejó a un conductor en el hospital, también acusado precisamente por este accidente, y se habló de una campaña para desprestigiar las actividades del gobierno en torno al Metro. Tú tienes un medidor con denuncias ciudadanas sobre lo que está ocurriendo en el Metro. ¿Ha incrementado este número de denuncias? ¿Ha disminuido? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque esos episodios y esos señalamientos ya quedaron hace dos meses, hace varias semanas. ¿Cómo está transcurriendo hoy el tema de la denuncia ciudadana? Y si hay un mal servicio, pues evidentemente hay una mala calidad de vida para los usuarios. Pues sí, porque el Metro se vuelve ya en un factor de estrés para tu vida, ¿no? Es decir, todavía después de que han ocurrido las lamentables tragedias y pues todo lo que hemos ocurrido, o sea, todo lo que hemos visto, la gente sí se queda como con un pánico colectivo, y hay veces en los que la gente ya procura no usar el Metro, pero a muchas personas no les queda de otra. El tema de las denuncias, eso no ha disminuido, es decir, eso es permanente. Diario nos siguen llegando por redes sociales y nos piden que denunciemos. Lo que ahorita frenamos un poco el tema de los oficios para ver de qué manera, porque te digo una cosa, pues es que no responden ninguno y los que responden nos responden con mentiras y los que sí vemos que son medio medio, pues son como temas muy pequeños, pero no para lo bueno. Lo que ahora nos toca desde el Congreso de la Ciudad de México es seguir impulsando la comparecencia del director del Metro, que no sea por Zoom en un lunes de puente, que sea ante el Pleno, que venga y que nos diga realmente qué es lo que está ocurriendo. Y si no quieren que venga el ingeniero Calderón, porque es muy cercano a Florencia Serranía, que es intocable porque es amiga del presidente, pues entonces que venga el de movilidad, el secretario Andrés Ayuz, que pues él, pues la verdad se la pasa pensando en bicicletas y pues ahora le tocó el tema del metro. Pues ahora que nos venga a decir realmente con qué y con qué aspiración las y los capitalinos tenemos que entender que van a cerrar el gobierno que les toca en este momento administrar antes de que se vayan a buscar la presidencia del país. Claro. Ana, todavía nos queda un minutito, pero muy importante preguntarte el tema de la seguridad. Ya decías lo del acoso. Finalmente se retira la Guardia Nacional. Pues mira, yo creo que ni para bien ni para mal. Es decir, si se retira, pues las y los usuarios no los vamos a extrañar. Yo tuve una lucha permanente porque agarraban de base estar aquí afuera del centro médico y sabes que era lo peor, Abel, que siempre traen armas largas y las traen aquí adelante. Entonces a mí me parecía muy injusto que las y los vecinos de la Roma y las y los vecinos de la Doctores tuviéramos que estar pasando en frente de los agentes de la Guardia Nacional con esas armas que te intimidan porque tú no sabes si se van a enojar porque pasa tu perro y les ladra o si de repente hay un asalto. No lo sé. El tema de tener agentes armados en la calle me parece muy grave y yo sé que adentro del metro no estaban armados, pero la verdad es que no hicieron ninguna diferencia. Ni nos arreglaron las escaleras, ni taparon las goteras, ni arreglaron los convoys detenidos. Es decir, solamente agarraron a la pobre señora a la que se le cayeron las aspas y la querían llevar al penal que bueno, pues sí estuvo allí unos dos días, me parece, al final la sacaron. Pero pues eso fue el gran logro de la Guardia Nacional. Entonces yo creo que solo estamos viendo los reflejos del gobierno de la Cuarta Transformación en términos de usar a la Guardia Nacional para todo, o sea, para cubrir todo, pero para solucionar nada. Platicamos esta noche con Ana Villagrán, ella es diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PAN. Ana, gracias por estos minutos para Reporte MN. No, muchas gracias a ustedes, aquí yo quedo a sus órdenes siempre. Buena noche. Adiós. Vamos.